No significa nada, las palabras sinceras que tienen mano son las que salen del alma Y el día de hoy me nace, son palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piel en un río Un amor como el mío no se puede acabar, estando lejos de olvido No se puede quemar, porque este lloro de fuego Y perder ni ganar, porque este amor es un fuego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, tú por alguien Ser preciso a sufrir, a llorar y morir, por ese alguien Necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son dolor Sueños que son dolor Sueños que son dolor Sueños que son amor, sueños que son dolor, yo necesito saber ¡Bravo!